Hola muy buenas a todos chicos aquí de Zafra estamos en otro vídeo más para el canal y aquí estamos con TinoRef en skype, habla TinoRef Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, estamos planeando entre TinoRef, yo y muchas personas más en hacer una nueva cosa en Advanced Warfare pero más que todo le voy a hablar a él, yo voy a quedarme callado porque es el que está planeando todo, el que sabe todo, cómo hacer las cosas yo solamente pues voy a grabar las partidas y eso, así que pues nada más que decir, los dejo con TinoRef para que les vaya explicando todo acerca del vídeo y todo acerca de esta nueva forma de jugar a Van Warfare modo venezolano Y bueno chicos, le está hablando aquí TinoRef, muchos de ustedes ya me conocerán, para los que no me conozcan ya sabrán, subo vídeo porno a mi canal y todo eso, no, no mentira y bueno ahora les voy a hablar un poquillo más serio la cosa, esta para lo, o sea, les voy a explicar mejor para la gente que no sea de Venezuela, este vídeo creo que no les vaya a importar mucho porque este vídeo solamente es para la gente venezolana es que yo y mis colegas tenemos un proyecto en realidad muy bueno como digamos así, una liga donde subiremos, donde haremos torneos y cosas así ya que en Venezuela el competitivo no es muy bueno, o sea, es bueno pero no tiene como un apoyito para seguir adelante entonces intento con colegas y todo ello, podemos, para intentar hacer un poquillo más grande esta comunidad de competitivo en Call of Duty por ahora mismo estaremos en Play 3, en Play 3 y Play 4 por ahora, lo siento muchísimo, pero todavía no vamos a poder, solamente Play 3 y Play 4 con los Duty Advanced Warfare entonces cree como un canal y vamos a tener también una página web dentro de poco para poder tener la máxima información sobre todo esto tenemos también Twitter, tenemos Facebook también donde ahí iré subiendo información, entonces lo que viene a ser este vídeo aquí en el canal de Zafora es para informarles a todos sobre esto chicos, que haremos torneos, todo eso, para crecer un poquillo más la comunidad venezolana en el competitivo de Call of Duty por lo menos Call of Duty por ahora, después no sé si vayamos a otro juego o algo así por el estilo como el GTA que también ha muchos fanboys de ese juego entonces pero por ahora mismo Call of Duty, ahora mismo tenemos las inscripciones abiertas de un torneo en el Call of Duty Vanguard Play 3 para comenzar este gran proyecto con Play 3 en el Call of Duty Vanguard así que vayan para el canal de LGB, si no les había comentado el nombre de esto, se llama LGB Liga Gaming Venezolana pásense por el canal de la Liga para que se inscriban los que quieran inscribirse y sepan más información sobre todo esto chicos entonces ya esto es todo lo que les quería decir, recuerden pasarse por mi canal, creo que Zafra lo dejará si no es un puto y también pasarse por el canal de LGB, que es lo más importante que tenemos ahora mismo y bueno chicos, espero que les guste esta información y bueno, nos vemos en el siguiente bueno si, el Twitter de LGB, el Facebook de LGB, el canal de LGB, el canal de Tino, todo estará abajo en la descripción toda la información referente a esto que acaba de decir Tino Rep, todo estará abajo en la descripción la información sobre esta nueva Liga Gaming Venezolana, así que pues nada, lo que se quieran inscribir pásense por el video que dejaré abajo en la descripción, este video estará subido mañana 24 de septiembre el video de LGB lo subiremos, bueno Tino lo subirá hoy 23 de septiembre supongo pero estos dos videos en el canal de Tino Rep y en el canal mío estarán subidos mañana así que pues nada, en la descripción ya estará ese video, así que pues nada, espero que les haya gustado el video espero que se pasen por el canal de LGB para que se suscriban, para que estén más informados sobre el competitivo en Venezuela y nada, nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!